Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Braz, bienvenidos a la nueva entrega de Farney Simulator 17. Bueno, pues ya estamos abonando todos los campos, ya han terminado, ya tenemos todo sembrado y nos falta únicamente, pues, comprar, comprar en campo 19, ahora mismo acaba de madurar el producto y por lo tanto vamos a situar ya toda la maquinaria para empezar a cosechar este campo 19 que vamos a comprar ahora mismo. Primero vamos a dejar ya toda la maquinaria dispuesta para la labor que venimos a hacer. Vamos a apearnos y nos vamos a ir a comprar el campo. Usamos la R y le damos a comprar. Ahí está, ya tenemos un nuevo campo, 46.040 euros nos ha costado. Y ya veis, el fruto ya está preparado, listo para ser cosechado. Venga, nos vamos a subir a la cosechadora. Vamos a coger la cámara. Vamos a bajar ahí, este, un poquito este, para poder recoger la paja. Y vamos a disponernos a cosechar. Vamos. Comentar que acaban de madurar, acaban de madurar, no, de florecer o de germinar todo lo que tenemos. Ya hemos plantado prácticamente todo. Los campos 12, 14, 15 por lo menos acaban de jardinar. Tenemos a un ayudante que acabamos de contratar abonando el campo 12. En cuanto acabo con el 12 se irá a los campos a corte 15. Y mientras nosotros, pues como todavía es los campos 12 días, son las 9 o menos cuarto de la tarde o de la noche, podríamos decir, podemos aprovechar para cosechar este campo. Y ya luego, pues el tema de recoger la paja y demás, pues nos da un poco lo mismo, si hacerlo ahora o hacerlo dentro de unas horas o en la recta. Eso ya lo iremos haciendo. Pero de momento, lo que sí nos corría prisa era, pues el tema de comprar el campo. Y hemos estado esperando a que amaldurase el fruto para poder coger la mayor cosecha posible, ya que sabéis que automáticamente los niños de los campos, pues abonan tres veces y me dan todos los cuidados que nosotros no le damos a los campos, porque no es el fruto. Como les digo en los que hemos dicho en más de una ocasión, solamente abonamos una vez en cada ciclo de cosecha. Por lo tanto, teóricamente lo que vayamos a recoger en esta ocasión de cosecha va a ser, o debería ser, el doble de lo que queremos nosotros en una situación baja. Está claro que no vamos a recoger, es una gran cosecha de este campo la que se trata del campo. Los pequeños tamaños bastante contenidos, bastante convencidos, no es un campo de dos hectáreas ni una hectárea y media, pero apenas es un campo de media hectárea, pero sí que nos va a servir para, como dirías, complementar determinadas cosechas. Si vemos en un momento de agua o algo más que cosecha, algún tipo de determinado de producto, pues lo dibujaremos para eso. Si no, pues habitualmente intentaremos, no sé, seguramente para habas de soja. Tenemos la margenaria adecuada para poder cosecharla y no tenemos ningún campo dedicado a producir habas cosas así. Entonces, lo más probable es que lo dediquemos al pinturo de árabe. De momento nos ha venido muy bien porque, ya sabéis, habíamos sembrado, tomada en dos campos, no habíamos sembrado trigo en alguno y hemos aprovechado la ocasión de que han sembrado trigo en este y lo hemos comprado y lo tiene de maravilla. Bueno, se acabó de... nos vamos a teletransportar un momentito para cambiar de campo a este, para cambiar de campo a este ayudante. Ya acabado de abonar el campo que tenemos con la colza. Y ahora lo vamos a pasar a este campo y creo que este es el 14, creo que es el que tenemos con la colza. Venga, vamos a ponerlo a trabajar y nosotros nos volvemos a teletransportar para continuar cosechando el campo 19 que acabamos de comprar. Posiblemente, mientras estemos cosechando este campo, pues vamos a tener que ir a... a cambiar de habitación al ayudante para forzarlo, pues, al campo 15 que se proyectará ahí las inmediaciones de la casa. Y supongo que el 16, pues sí, ya está listo para hacer abonar. Ya sabéis que no es posible abonar una sola vez, pero y lo hago siempre cuando acaba de germinar el campo. Y ahora mismo vamos, damos el 12, 14, 15 y 16, ya está germinado. El 24 que lo tenemos aquí, atrás, no sé si está germinado o no. Ahora lo vamos a ver. No sé que le habrá pasado a la situación que está abonando, pero se acaba de entrar un mensaje de que ha terminado de realizar el campo. Bueno, pues, el campo 24 también está germinado. Vamos a teletransportar bien a ver qué que ha pasado aquí. Vamos a llevar la otra punta, que empiece a llevar otra punta, a ver... a ver si no da problemas. Bueno, pues ya veis. Realmente tenemos ya todos los campos terminados. El único que no tenemos terminado es el que todavía lo acabamos de comprar ahora mismo. Lo estamos cosechando. y con estos ya tenemos un total de 6 campos. Cada uno a un tipo de producto distinto. Dedicados cada uno a un tipo de producto distinto. Tenemos ahora mismo colta, trigo, cebada, maíz, tirasol. Y este último que acabamos de comprar, que lo vamos a dedicar, como decía hace un rato, a las amas de soja. f1,3,3.2.3.3.3,2.3.3.2.3.3.4.4.5.1.5.1.5.2.3.3.3.3.5.1.3.4. Bueno, también tengo que comentaros que nos quedan ahora mismo los 25.000 euros. Nos quedan de crédito esas otras de las cosas que he estado barajando. A lo largo de estos créditos de esta jornada nos quedan 20.000 euros para el crédito que tenemos, desde el principio de la serie. Y próximamente, pues ahora en la institución de crédito, en las realizaciones de GameCube, abonemos los 5.000 correspondientes en Río de México, como venimos haciendo siempre, 5.000 euros diarios. Y ya en la próxima jornada, pues tratarse de los últimos 15.000, que no tenemos ningún gasto extra, hay que hacer frente, y tenemos 6 campos ahora mismo. Para producir beneficios, yo creo que lo más lógico y lo más sensato es que hacer frente al resto del crédito, al resto del crédito, abonar todo el corte de la presta, o sea, en la siguiente jornada, y en cuanto tengamos la siguiente cosecha recogida, vamos a abonar el sustento. Y nos vamos a sacar el crédito de adelante, que nos está, pues, haciendo daño día a día. Esos 5.000 euros diarios que nos cobran, o que pagamos, mejor dicho, nos está haciendo daño, por lo que es un minero, pues, si bien sabemos que tenemos que hacer frente a ese gasto, pues, lo podríamos estar reviviendo para otro tipo de necesidades de la gracia. No sé, si hay algo que tal es como modernizar un poquito alguna que otra maquinaria, quizás también me he apurado bastante a comprar la cuba de Turín, porque es algo que deberíamos, de lo que se lo decía, hablándolo desde hace mucho, mucho tiempo, lo de la cuba de Turín y los campeonatos, es cierto, pero ahora que lo he comprado, y pensándolo fríamente a todo lo pasado, pues, quizás me he adelantado a los acontecimientos, quizás podría haber esperado un poco más a comprarlo, ya que realmente sólo con los cerdos produciendo Turín y produciendo suerte, pues, tampoco es tan necesario el comprar ese tipo de cosas. Pero bueno, ya está, ya está comprado, no pasa nada. Lo que sí vamos a hacer también es comprar más animales. De hecho, estoy pensando en comprar ovejas. Tenemos ahora mismo, creo que son 20 cerdos, con lo cual, en la siguiente jornada, posiblemente el siguiente gameplay sea dedicado a eso, vamos a ir a vender los cerdos que tenemos, ya sabéis que como el primer cojo en la granja no es suficiente, lo consideramos así, que no es suficiente, vamos a ir a vender los cerdos que nos sobran, y con el dinero que nos den, pues, vamos a comprar, pues, ovejas. Vamos a comprar ovejas, vamos a ir a, a recoger un poquito de hierba para llevarle, para, a las ovejas, vamos, también tenemos que, llevar alimento a los cerdos, o a los cerdos, vamos a ver, a los cerdos, estamos, y, pues, simplemente, ya digo, el siguiente gameplay que te hagamos sea esto, vender cerdos, comprar ovejas, alimentar a los cerdos y a las ovejas, y, a la verdad, no creo que nos dé tiempo mucho más, no, no creo, creo que nos dé tiempo mucho más. Sobre todo por el hecho de que, para alimentar a las ovejas, vamos a tener que ir a, a recoger, a, a cerdos, a comer, a comer hierba, porque no tenemos. La que tenemos aquí en el silo, donde, de la granja de las vacas, pues, es para, es para hacer esta, con lo cual, sale más cómodo, coger la segadora, e ir a por, e ir a por hierba, y llevársela a, donde vayamos aquí a las ovejas, que, en el silo. Además, de estar a, eh, a las ovejas, nos va a sobrar, sitios, en donde, en donde, pues, nada, medio, 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 de hierba, para, para alimentar a las ovejas. Ahora mismo nos vamos a aprovechar. Bueno, estoy viendo que llevamos un 60% del depósito de la cosechadora y que tenemos prácticamente terminado el campo, con lo cual la gran cosecha que vamos a sacar de este campo, al primer delante, va a ser más bien escasa. La gran cosecha va a tener poco. Entonces vamos a probar con las aguas de soja, pero lo más probable es que sea para complementar el tipo de depósito. Porque realmente del grano que vayamos a obtener aquí, de la venta del grano que vayamos a obtener aquí, de beneficios, vamos a sacarlo a un poco. Bien, si es cierto, que si usamos trigo o cebada, pues la pata la vamos a poner del rey. Siempre hemos dicho que va a tener un minuto de cuesta, pero esto va a ser bien. Bueno, pues vea. Ya prácticamente tenemos el campo. un poco cosechado, nos queda una última pasada hacia abajo. De mejor no más baja del campo. ya habremos acabado. Por lo tanto, no nos va a compensar ni el ir a vender el grano que estamos sacando del fondo. No vamos a tonar ni en los remontes. Ya. Ya vamos a poner un minuto de cuesta. Ya. 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 Apenas unos 5.000 tipos de grano, vamos a recortar aquí y ya digo, el dueño al tratarse de la IA, pues lo cultiva con todo el esmero, con todo el mimo, lo abona 3 veces y le da a todos los cuidados, cosa que nosotros no vamos a hacer, o sea que si vamos a obtener ahora 5.000 kilos de grano de producción, cuando lo cultivemos nosotros por nuestra cuenta pues están a ser pues sobre los 1.500 o 5.000, no más. Bueno, nos vamos a aquear y antes de nada vamos a teletransportarnos, que ya está, que ya acabo, y vamos a llevarlo, vamos a llevarlo al campo, vamos a ver, por aquí, vamos a llevarlo al campo 16, que también ha germinado ya el grano, o sea, las plantas de maíz, y vamos vamos a hablarles. Hoy salimos de la pista, de la carretera vamos, pero aquí, me hemos puesto intermitente, nos llevamos las luces estroboscópicas, la verdad es que hoy me he despistado. Bueno, pues ahora ya está, ya, no hay solicitud. Bueno, vamos a ponerlo a trabajar aquí en este campo, nosotros nos volvemos a teletransportar y ahora sí que vamos a ir a coger otro tractor, este concretamente. Para recoger el grano. Y vamos a ir a verterlo al segundo. Con eso vamos a dar por finalizado el 20 de hoy, ya que simplemente era para dejar constancia de la compra del campo 19, de la cantidad de granos que íbamos a cosechar, o sea, a recoger. Y dije, bueno, que estábamos sabonando y ya teníamos todo el trabajo listo. Vale, pues ya está. Vamos a vaciarlo del silo y con eso damos por continuidad. Vale, pues venga, a vaciar. Y mientras tanto, nos vamos despidiendo, recordándoos, como siempre, que me deis like si os ha gustado el gameplay, que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él, que dejéis vuestros comentarios al respecto de qué os parece la serie, qué os parece el canal y demás cosas que se os ocurran. Y como no, recordaros también que mañana os espero a todos. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.